La presentación en esta noche, bienvenidos, iniciamos, que ustedes se diviertan, bienvenidas, bienvenidos, San Juan de Guisela. Señor, está todo listo. Perfecto, acabamos de llegar. Iluminación láser, listo también. Show de fuego, listo. El más poderoso. Iniciando diagnóstico de vídeo. Pantalla de vídeo, activada, señor. Sonido prácticamente ajustado. Frecuencias bajas. Vamos a empezar, mis amigos, que ustedes se diviertan bienvenidos. Frecuencias medias. Dice... Frecuencias agudas. Audio completamente calibrado. Él está ahí para reventar la pista con el grito más chingón. ¿Cuánto tiempo falta para que comience el espectáculo? Él va a comenzar en 5, 4, 3, 2, 1. Los malditos malos presentan... Bienvenidos, desde tu corazón, sonido famoso. El memorable. El más poderoso. Sonido. Famoso. Jaime Guzmán. Famoso. Mis amigos, vamos a comenzar en este programa que ustedes se diviertan. Y vamos a empezar con todo. Con la carne del asador. Con la cumbia que vamos a dedicar a toda la gente que hace posible este carnaval de locos. Este carnaval que siempre año con año deja de que hablar y queda para la historia. Una de las cumbias dedicadas para todos los malditos vagos. La Habana del Gabacho. La Habana que se encuentra en México. ¡Fuera la cumbia! ¡Fuera la cumbia! ¡Fuera la cumbia! ¡Fuera la cumbia! ¡Cumbia! ¿Qué? 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 ¿ Chicharí Chico Patis Tasta El mambo de los ajos El chamaco Pipis Palmaquino Chucho El dulce el huevo y el chiquireño Cucucu El culga Matiñola Toda la mambo de los famosos Dice Sabroso Es un trabajo Sabroso Para el guapo Ese valer del famoso Salvador Alejandra Es ese chiquito y el venido Palpitú, mayachito Esta es el derecho de un hermano y el mambo Para el guacho Esa noche el muacho Chucador Para el marco famoso Dice Echales abrazos Cucumbumbia Así Cucumbumbia Para la publicidad especial Desde el galgo Cucumbumbia 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 Que sabe la rueda Cucumbumbia 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 ¡Saboroso! ¡Y eso es! Llegó el famosísimo perro ¡Que se abre la rueda! ¡Como la bailan en Italia! ¡Cállate con Sony a la TV! ¡Bailan en Italia! ¡Se abrió la rueda! ¡Saboroso! Toda la mano de Cuernabargas Morelos Llegaron los papeles ¡Faboroso! ¡Así! ¡Cum,m,m,m,m,m,m,m,m,m,m,m,m,m,m,m,m,m,m,m,m ¡Esa' es! ¡Cum,c,m,m,m,m,m,m,m,m,m,m,m . ¿Qué quieres hacer? ¡Lo tienen ¿Pero qué quieres hacer? DEF alguns impulsivos ¡Si! ¡Cum,c,m,m,m,m,m,m,m ,m,m,m,m,m,m,m Y el juicio Y toda la casa Casa loca, loca, loca Y el juicio Caballeros trece y el rollo Toda la banda siempre conmigo Llegaron reyes de la natividad De H.P.S. de Kipa Hidalgo Saludosamente sirvi Dibujar Toda la banda con un beso Y a los compañeros de H.P.S. Y a los compañeros de H.P.S. Y a los compañeros de Paraguita Sabrosos Y entrego la cabra de la tijita Cigarro Y a los compañeros de H.P.P.S. Solo, solo los mejores eventos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!